Había quedado pensando en lo de, hay un montón de temas que quiero preguntarle a Raúl, porque por ahí lo vamos a hacer más tipo ping pong para meternos todos, pero esto que decías, lo de lotería de la provincia, como, a ver, no es una cuestión personal, porque esto es como que uno habla del resentimiento, no porque yo sí, yo no, es un dinero público inmenso, de muchísima, en una provincia en la cual los hospitales se les cae la cocina, arriba los laburantes, no sé, yo no me imagino si querés ir al psicólogo en un hospital público, lo que tendrás que esperar, ni hablar de la parte de oncología, pero se inaugura un shopping con un nivel de fastuosidad, como si estuviéramos en Dubái, ¿verdad? Y se promociona como que ese es el crecimiento en Auschwitz, un crecimiento que es bastante furio, habría que ver cuántos empleados en blanco hay, que es fuerte trabajo, pero ya nos vamos a ir metiendo en eso. Ahora, cuando de repente aparece este dato, ¿no?, de alguien que maneja mucho dinero público desde el año 83, eso ya establece ya un especie de patrimonio por herencia, ¿verdad? Sí, sí. Y me decías que lo de renta es lo de renta, bueno, capaz que en renta también. ¿Lo de tierras también? En renta no está, en renta Mar Gutiérrez era. Bueno, gobernador, capaz. Sí, en tierras también. En tierras está el mismo funcionario. Estaba, cambió hace un poquito, ahora está otro Ferrareso, pero estaba Martínez desde el 83. Y vos decís, tierra es que el Nuno Zapac tenga título de propiedad de todo lo que alambra, y que los crianceros no tengan ni un papel de precariedad de las tierras donde viven hace años, ¿no? Tierra es el que hace que los chinos le den 200 hectáreas y en el medio de ahí había un criancero, el apellido Guevara, y como no tenían y no le habían dado nunca en 70 años, no le habían dado nunca la tenencia, aunque sea precaria la tierra, no, no, figuraba. Digo, ahora lo que viene es el Chihuido, que entró 20.000 hectáreas. Quisiera saber si no hay dueños nuevos en estos lugares, porque de pronto aparece, no sé si se acuerdan acá en la municipalidad con la isla 132, que cuando se hizo lo del Paseo de la Costa, de pronto aparecieron propietarios dentro de la isla, y eran todos fiscales, ¿cómo apareció los propietarios? No, lo habían comprado justo hace un año antes, estas cosas. Digo, estos negocios, todo esto avala tierras de la provincia. El funcionario este ahora no está. La verdad que hace un año cambió. ¿Un año? Un año. ¿Desde el 83? Desde el 83. Pero creo que son los que ellos llaman política de Estado, que no es lo que llamamos nosotros, ¿no? Y digo, ¿el casino lo privatizaron? El mismo que lo privatizó es el que ahora sigue la relación, digamos, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿De qué lado se ponen eso? Bueno, esta es la gran duda. Es como una norteamericanización de la política, ¿no? Porque uno estudia a los funcionarios estadounidenses, salvando las escalas, pero es, sanciono ley a favor de la industria farmacéutica, termina mi mandato y trabajo para la industria farmacéutica. Sí, acá siguen en el Estado, acá terminan los gobiernos y siguen, porque yo creo que representan a los otros, al otro lado, no al Estado. Y con toda esta información, y te lo planteo, porque sé que tenés una mirada autocrítica a eso, ¿por qué sigue ganando? Teniendo en cuenta que hace agua por todos lados, que tiene cada vez menos votos, se da el lujo, se apague, poner, de prestarle casi el... Porque es obvio que se lo prestó, digamos, ¿no? Una lectura política, ¿qué hago? Y es posible que ganen otra vez en esta situación. ¿Qué pensás? Yo creo que no le ofrecemos la seguridad de que lo que decimos lo vamos a cumplir. Digamos, me parece que a cierta población de Neuquén es como que más conservadora, ¿sí? Y quiere lo seguro contra lo posible. En cada uno de los municipios donde se ganó, gente que no es del MPN, en general después al MPN le costó volver, o le cuesta todavía. ¿Por qué no tiene ese Estado que necesita para poder utilizarlo, lo clientelar, y lo de dar seguridad? O sea, vos pensá que empleados públicos, ¿no? Presupuesto 2015, dice 32.000 trabajadores en planta permanente y 16.000, o sea, el 50%, en planta temporaria. Estos son 16.000 cumpas que están pendientes de que el jefe o alguien que sea le deje seguir, si no a fin de año termina. Entonces ya tienen una masa importante de que están con miedo. Los que vienen hablando, están hablando de ajustes, yo qué sé, Río Seco en Cutralco, tiene 300 empleados de planta y todo lo demás, armó cooperativas, subsidiados, todo lo demás, están totalmente en el aire. Entonces manejan de alguna forma. Esos 300 le dan un 40% de aumento y los otros siguen con las sobritas, las pequeñas obras. Entonces, ven, bueno, no hay que hablar. Pechi, la verdad, insulta a los trabajadores municipales cada vez que le ponen un micrófono cuando la verdad sobreviven a pesar de él, ¿no? Pero, por ejemplo, Quiroga nunca logra imponer un candidato y él no es alguien de consenso y no debe manejar mucho porcentaje en intención de voto. Eso se sabe, ¿no? Creo que él, de hecho, asume la intendencia porque se quiebra el otro frente que estaba gobernando. De hecho, todos sus candidatos caen siempre. Pero en el caso del MPN ponen un candidato que, digamos, es impecable. Es una máquina electoral preparada, ¿no? Eso creo. Y la mejor demostración es la elección de senadores, ¿no? Donde, viste, y se lo acusó a Jorge Zapag de haber mandado a votar al frente para la victoria. Porque, digamos, como venía la mano, parecía que Inaudi iba a ser el tercer senador en la provincia, digamos, y que, ¿cómo es? Fuentes no iba a entrar si nadie lo conocía Fuentes en Neuquén. Sin embargo, pudo, con alguna decisión, pudieron derivar veintipico por ciento de los votos para que voten a Fuentes, ¿no? Para como se da a dos, Marcelo Fuentes. Entonces, vi una capacidad en las elecciones realmente importantísima. Una mano de hierro en los socios fuerte, ¿no? Claro. Por eso tampoco se había quedado en la legislatura que en el 2014, que no era un año electoral, íbamos a renovar la ley electoral con boleta única o boleta electrónica. Estábamos tratando de limpiar y eliminar toda posibilidad de control del voto por parte de un partido, sino que sea un voto independiente, libre, ¿no? Y que los papeles y todo esté en función de eso. No lo trataron. No lo trataron porque, la verdad, pierden Neuquén, Cutralcosa, Palas, Centenario, Plotier y, sin embargo, ganan la provincia. Del 100% del presupuesto, el 15% va a los municipios. Ellos manejan el 85%. Mientras manejen el 85%, se enojan, no le gusta perder todo, pero siguen manteniendo, ¿no? Y lo que es cierto, en este momento hay localidades que ya tienen tendente electo porque no se presentó otro. Yo siempre tenemos una experiencia, elección del 2011, donde pudimos poner fiscal en todos lados. En un lugar, Cajón de Curileú, en una escuela, el fiscal nuestro llega a 9 y cuarto a la mesa. Habían votado 30... ¿En qué año? Perdón. 2011. 2011. 30 vecinos ya habían votado. No vino a votar nadie más desde que estaban. Y vos ves, normalmente eso tienen el 100% de votantes. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo es que tenés que... que tu idea llegue y todo lo demás, sino que aparte tenés que tener todo un esquema de organización que partidos como los nuestros todavía no llegan. Obviamente, ya sabíamos, no es que nos enteramos ahora, ¿no? Que entrábamos en esta forma de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, por lo menos nosotros queremos plantarnos, queremos discutir ideas, tenemos propuestas y, bueno, por lo menos discutirlo con la gente. Lamentablemente, no hay ningún lugar donde podamos hacer un debate de ideas, ¿no? Tenemos un poco de tiempo, ¿vamos al otro bloque? Vamos a pasar al otro bloque y ahí ya nos metemos más con... Bueno, con lo que estamos hablando de hacer, política local, pero había dos temas que quería dejar para el otro bloque. Un rápido corte y seguimos acá por nuestro canal con más cartas. ¡Suscríbete al canal!